Ciudad de Valledupar, seguimos por aquí todavía con la comedera, pero vinimos a contar una de esas historias de emprendimiento que ustedes saben que yo amo y de hecho creo que es una de las principales razones por las cuales estamos, o estoy en esta ocasión, haciendo una segunda saga en Valledupar. Vinimos ¿dónde, José? Donde el señor Víctor. ¿Señor Víctor? Es un señor trabajador que ha pasado por muchas situaciones, estuvo prácticamente en quiebra, estuvo bien, en su buen momento. Es de aquí, es colombiano, pero hubo un tiempo que se radicó en Venezuela, tuvo sus panaderías, sus pizzerías. Él se vino solo con un hijo, pero dejó a su familia allá, a lo que es su esposa y una hija. Bueno, aquí intentó poner un puesto, un pequeño puesto de pizzas, pero el espacio público lo quitó y bueno, pasaron X cosas. Sí, pasaron muchas cosas y bueno. Y total, él entró en una crisis, no tenía donde vivir, estaba en la calle, por decirlo así. Y un compadre, por lo que me cuenta el señor, lo apadrinó. Pero obviamente como en todo, o sea, tú duras dos, tres días en una casa y ya de ahí para allá, ya te... Sí, ya huela feo, Camilo. Ya huela feo, es correcto. Ya huela feo. Total, entró en una crisis también de salud, entró a UCI, tiene 70 años. 70 años, familia, 70 años y está emprendiendo. Sí, o sea, le tocó literalmente iniciar desde cero, hoy. Y pues gracias a las redes, al poder de las redes sociales, yo me enteré de su situación. Apoyaste. Y lo apoyé y lo seguiré apoyando hasta el día que yo lo vea. Y gracias a ti por, la verdad, por estar aquí. Por esa razón es que estamos aquí, yo vi la historia y dije, yo tengo que conocer al señor Víctor, tengo que conocer su historia, 70 años. Y emprendiendo me recuerda a muchos casos de éxito, de personas que han iniciado negocios o emprendimientos ya a una edad muy avanzada. Entonces quédense, señores, porque me han dicho que sus pizzas no es solamente una historia bonita, sino que hacen excelentes pizzas. Son bellas, son bellas. Entonces eso solamente quiere decir que it's time to hard time y contar una historia. Víctor Núñez. Oiga, me dijeron que usted hace unas pizzas brutales. Bueno, espero que las puedan probar. Eso dicen. Vengo de la ciudad de Barranquilla, única y exclusivamente que a conocerlo, a conocer su historia, también a probar las pizzas que hace. Me sorprendió mucho que a su edad tan avanzada esté emprendiendo. Eso me parece excelente, ¿no? Claro. ¿Y hace cuánto arrancó con el tema de las pizzas? Bueno, lo de las pizzas, eso viene hace más de 30 años. Vengo a través de eso. 30 años. Estudiando, investigando, perfeccionando, mejorando cada vez. Pero, ¿ya había arrancado con su negocio o...? Sí, he tenido negocios de pizza y panadería anteriormente, en otras épocas. Pero ya en esta última etapa de la vida, hace, digamos, un mes, fue que me reactivé nuevamente después de una enfermedad que tuve. Eso por ahí nos estuvo contando, José, un poquito lo de la enfermedad que tuvo. Gracias a Dios, porque todo eso viene de parte de Dios. Amén. Él siempre lo está disciplinando a uno y mostrándole el camino. Y todo lo que acontece en la vida es para bien y es para mejorar. Claro que sí. Sí. Familia, estas son cosas que yo admiro muchísimo. Emprender con la edad del señor Víctor no es fácil. Muchos pensarían que tal vez ya uno no... ¿Qué va a ser uno? O sea, a esta edad yo tan avanzado, no me va a ir bien, ¿qué voy a emprender? Pero Víctor está dándola toda. Y por lo que veo, eres famoso, Víctor. Quiero que sepas eso. Tienes mucha fama y tus pizzas sí que son un espectáculo. Estás armando el mesamplaje en este momento, ¿no? Sí, claro. Pero estás armando aquí. Creo que tienes hasta aceitunas y todo. ¿Cuál es la pizza que más se te mueve? La pizza que tú digas, esta es la pizza top. Ahora hay una que gusta bastante, americana. La americana. Que es con salchichas, jamón, tocinetas, salami, peperoni. Eso suena bueno. Eso cheddar. Las haces en horno de gas, por lo que estoy viendo. Sí, este es un horno de gas adaptado, ¿no? Ok, está adaptado. ¿Estás fermentando la masa o qué? Sí, ya las masas las tengo aquí listas. ¿Ya las tienen listas? ¿Cuánto tiempo las fermentas? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, cuando se trata de pizza estilo napolitano y eso, se maduran hasta dos y tres días. Sí. Esa maduración es brutal. Por la premura y el ambiente y el gusto de la gente. La mayoría he tratado de hacer como una fusión entre la masa napolitana y una masa semiojaldreada. Semi-hojaldreada. Eso suena muy interesante. Sí. Esa es la que van a probar hoy. Esa es la que es crocante. Claro. Uy, señores. No, Víctor Osalio. Yo no sé, pero ya. Tú empiezas a hablarme de que una masa semicrocante tipo hojaldreada y ahí yo empiezo. Se me empieza como a hacer la boca un chorro. Así que vamos a ver que trabajar. Voy a dejarte que hagas tu magia. Y vamos a ir conversando un poco de tu vida a medida que vamos preparando. ¿Te parece? Están en su casa. Excelente, papá. Ya tengo hambre. Bienvenido. Pastelería. Pastelería. Repostería. No, pero mejor dicho. Todas esas áreas las conozco. Es una biblia. En el tema panería y repostería. Yo trabajé con el Sena aquí varios años, dictando cursos. Pero acá en Valledupar. Sí, antes de irme para Venezuela. ¿De dónde eres? Exactamente. De aquí, Valledupar. Ah, era para ganar todo. Sí, familia rancia de aquí. ¿Familia rancia? Que vienen de Atanque, de esa gente que se establecieron aquí en Valledupar. Aprendimos algo hoy. No sabía, le decían familia rancia a las personas que vienen de otro lugar y se establecen en el territorio. La primera que vas a preparar es la americana. ¿Cuál te vas a hacer? Voy a prepararles una mixta. ¿Una mixta ahí como para? Que tiene de todo un poquito. Ok. Que es más, se saborea de pronto más. Ok. ¿Siempre son el mismo tamaño de tus pizzas? No, tengo tres tamaños. Una de 20 centímetros, la pequeña. Esta es la mediana de 30 centímetros y sigue otra de 40. Ok. O sea, esta es como unas 6 porciones, 8. Sí, aquí salen 8 porciones. 8 porciones. Excelente. Vamos a comenzar entonces con una pizzita mixta para arrancar. ¡Gracias! 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 Siento que uno de los toques y el hit es que le vuelves a colocar más salsa en la parte superior. La hidratas mucho, la hidratas mucho, no queda seca por encima, entonces no importa si el queso no es muy graso, que igual estira un poquito, miren, siempre estira, pero no importa, igual queda súper bien hidratado y como la peña igual también suelta unos jugos, ayuda a full. ¡Qué rico! ¡Gracias! Claro, es que aquí miren, ahí se logra ver, nada más en el primer mordisco me llevo un punch de la salsa que él pone arriba en la parte superior por zonas. ¡Mmm! 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 Miren ese, como se ve esa salsa, bien bacana. ¡Mmm! 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 Viene la línea más blanda, osea que este borde... ¡Mmm! 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 Víctor, tú pones este bordecito!, que le queda uno, con una mantequilla de ajo como hacen en pincelillas de cadena. Y es un hit. Lo puedes colocar hasta simplemente con algún tipo de adrezo diferente. Claro. Que igual también va a gustar. Sí, eso va a en más adelante, ese tipo de... ¡Ey! De las haguayanas más top que me he comido hasta el momento. Es la haguayana de jamón, piña, queso y sale. Tú le diste un poquito más de estatus a estas pizzas hawaianas que se lo merece, de hecho Oigan, qué rico Una excelente pizza, miren Muy buena combinación y siento que es algo muy tuyo Sí señor Eso me gusta, que es algo muy de Víctor No estoy diciendo que no podemos conseguir pizzas similares en otro lugar Sino que siento que esta en particular es una receta demasiado tuya Te cuento que de las pizzas hawaianas más ricas que me he comido hasta el momento Hay una parte de la historia, Víctor, que a mí me conmueve mucho de lo que me contó José Y es que me dijo que estuviste literalmente casi no la cuentas, estuviste en UCI Sí ¿Te puedes contar rápidamente un poquito como de eso, antes de que probemos tu otra pizza? Un buen día de repente me dio un malestar y me dio como fiebre y eso Ajá Me sentí malo, entonces menos mal que tenía como una semana de haber adquirido el derecho a una EPS Ah, una EPS, no tenías Y entonces me llevó a la clínica y enseguida ya trataron de... Preguntaron que de dónde venía yo No de aquí del Valle No, pero usted trae como una especie de dengue Uish, fuerte dengue De dengue y eso es de afuera Dije, no, ¿quién va a ayudar? Total Que me metieron en UCI, estuve como una semana ahí en UCI Con un tratamiento duro Ajá Para lograr nivelar la descompensación que tenía Mala alimentación, mucho estrés En esos días estábamos pasando complicadas ciudades Sí Bueno, Víctor, la verdad, cuánto me alegra ver que ya estás en otro momento de tu vida Y que de alguna u otra manera nosotros tenemos la fortuna Porque para mí es la fortuna de poder probar de las manos de Víctor una pizza como esta Porque la verdad está demasiado buena Y no es solamente un buen producto Sino que viene acompañado de una excelente y hermosa historia Ahora se viene una segunda pizza Para el ser todos aquí somos amantes de la piña Digan lo que digan Salten, brinquen, como quieran hacer No, eso no importa porque esto está hecho para colombianos Y a nosotros nos gusta la piña Miren este muñeco, ve Lo peor es que está caliente Y se la pidió para el solo Me completica Solito en hawaiana Ella es que es demasiado buena, amigo Está muy rica Muy rica, la verdad, esta pizza O sea, le gustó tanto que se la pidió para el solo Me voy a robar esto aquí Mierda, mierda Me le traje la ropa Parece una galleta, ¿ah? Oigan, miren Qué poder Qué poder de pizza Bueno, señor Víctor Muchísimas gracias, amigo Con todo, muy delicioso Todo muy rico Ha sido un gusto tremendo La dirección Vayan a la arroba De las pizzas de Don Víctor Y ahí van a encontrar La dirección en tiempo real Para saber Dónde va a estar Que va a estar por aquí En la esquina Qué bacano encontrar Personas como él Que nos motivan Y nos enseñan Que no importa la edad Todavía se puede Cuando ustedes quieren Se puede No siendo más Les quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos en la próxima Chao Dios lo bendiga Amén Chau 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 ¡Suscríbete!